si te parece vamos dándole entrada ya a Citlaly Hernández que no va a poder estar de manera audiovisual pero sí telefónica y ya se encuentra con nosotras y nosotros y le damos una cordial bienvenida a Citlaly Hernández la secretaria general del partido Morena Violeta Citlaly buenos días muy buenos días Citlaly casi casi no te escuchamos a ver ahí me escuchan mejor a mucho mejor perdón Citlaly nosotros aquí comentando de las pizzas y ya estabas ahí ahí presente pero además las pizzas de tierra adentro son deliciosas y muy creativas gracias Citlaly gracias Citlaly Citlaly vaya desafío vaya semanas que han estado teniendo ustedes ahí en Morena desde el proceso de elección interna para pues donde ya se hizo la consulta quedó designada Claudia Sheinbaum y Claudia a su vez ya ha ido haciendo nombramientos importantes ustedes también se están preparando pues para las pues el proceso interno para la designación también de quienes serán pues los candidatos y candidatas a gobernaturas congresos locales congreso federal presidencias municipales y demás en una primera pregunta en un balance tuyo y en un cargo no menor que es el que tienes en Morena como secretaria general cuál es el balance que haces de este proceso interno que tuvieron ahí en Morena como secretaria general de este partido Citlaly mira yo creo que el balance en general es muy positivo es decir nos propusimos algo que no era sencillo un proceso interno sin simulación sin que decidiera un grupo de personas o una cúpula y sin la tentación porque estamos hablando de la continuidad de un proyecto político sin la tentación de que pudiera decidirlo pues el máximo dirigente de nuestro movimiento que es Andrés Manuel López Obrador y al que yo creo que la gran mayoría pues no le no le rezongaría digamos si él pusiera que continuaba y decidimos no atender esas tentaciones o prácticas del pasado y planteamos un proceso que era complejo por varias cosas por lo logístico por lo operativo pero también porque todo proceso interno pues conlleva fricciones conlleva tensión y llegar y tener un proceso interno con sin rupturas justificadas y llegar en unidad pues era un primer reto yo creo que lo logramos tuvimos un proceso democrático transparente a través de las encuestas a través de la politización pues vimos eventos llenos incluso de la gran mayoría de los aspirantes vimos pues a los distintos perfiles de la cuarta transformación movilizando a lo igual teníamos perfiles como Manuel Velasco haciendo promoción de la cuarta transformación pero también a perfiles como Noroña como Adán Augusto Marcelo Claudia y bueno a pesar de la postura que ha tenido Marcelo Obrard yo creo que en general pues cinco de los aspirantes siguen en la ruta de la transformación siguen en la claridad de que ya se decidió fue Claudia el proceso no es discutible digamos las cuatro encuestadoras espejo más la encuesta de Morena dio el mismo resultado y yo la verdad creo que con eso inauguramos en los momentos más difíciles y de atención de repente decíamos híjole este de broma algunos decían que qué difícil es la democracia no porque pues inauguramos yo creo que una nueva etapa en términos de cómo procesar la continuidad de un proyecto y ojalá continuemos con eso y ojalá sigamos arriesgándonos a tener cada vez procesos más democráticos yo en ese sentido como secretaria general me siento muy orgullosa muy emocionada porque viví el proceso de dentro y porque me queda claro que fue un esfuerzo de de cientos de personas para que se diera de esta manera y pues ya acabando esa etapa pues ahora Claudia Sheinbaum es la coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación de hecho en un ratito tendremos una reunión con las dirigencias estatales para darles ya tareas muy puntuales organizativas en términos de metas y objetivos para por la integración de estos comités y rumbo a por el proceso del dos mil veinticuatro y por supuesto iniciamos las siguientes etapas que que es prepararnos en términos de otras definiciones y en términos de la coalición en términos de de las definición de candidaturas rumbo ya al proceso electoral muchas gracias y Tlali sobre este tema de la impugnación de Marcelo Ebrard que hemos estado comentando en este espacio incluso analizándolos a partir de los artículos constitucionales que él está haciendo mención y que bueno nos parece que hay algunos por ejemplo el ciento treinta y cuatro pues que nos preocupa y que bueno nos ocupa también en el sentido de qué implicaciones pudieran llegar a tener algunos dirigentes y algunos integrantes de Morena pues cuál sería tu valoración en torno a esta impugnación y bueno y yo sé que a lo mejor nos vas a decir no puedo compartirles el avance pero de la comisión de honestidad y justicia de Morena pero bueno cuál es cuál sería tu valoración y análisis en torno a esta impugnación y a estos artículos y qué implicaciones podrían tener mira primero yo pienso que por supuesto al ser un proceso inédito sin un antecedente sin digamos era la primera vez que se realizaba un ejercicio de este tipo y con todo lo que implica la observación de todos los representantes en todos lados pues no fue un proceso perfecto sin duda o sea yo lo lo decía hace unos días con Julio Castillero me parece que tenemos que seguir asumiendo el reto de que si hacemos un llamado a la promoción de las ideas y no de las de los rostros y de los nombres pues ya vayamos poniendo orden porque no podemos negar que los primeros días vimos una promoción pues excesiva que a cualquier ciudadano le ofende eso ya estamos en otros tiempos de afortunadamente donde la ciudadanía quiere conocer lo que piensa una persona haciendo política y no ver su cara por todos lados creo que hay base de planteamientos que plan que ha hecho marcelo brás desde el primer momento que vale la pena tomarlos no hacia atrás digamos no porque se va a reponer el proceso pero si hacia adelante es decir cómo poner más candados en ciertas pues preocupaciones que él planteó antes durante y después sin embargo yo diría una cosa sobre esos planteamientos que hace que habrá que tomarlos con seriedad para corregir lo que se tenga que corregir en el futuro y otra cosa es buscar desconocer el resultado de una encuesta con un método con una con sustento técnico etcétera que a mí me parece que es incuestionable decirle podemos durante el proceso cuestionar una serie de cosas si un presidente municipal a lo mejor se metió de más si un dirigente de morena simpatizaba o no y si simpatizaba que implica porque la neutralidad política para mí pues no existe no es decir todos teníamos una simpatía en este proceso más bien lo que tocaba era que tan capaces éramos de asumir desde nuestra responsabilidad pues la mayor neutralidad en términos no de que no tuviéramos simpatía sino de no intervenir en el proceso yo diría son dos cosas esos planteamientos que hace marcelo hacia atrás que vale la pena corregir y la otra es cuestionar y pedir la reposición del proceso me parece fuera de lugar porque además pues la diferencia es muy clara la propia encuestadora que el propuso pues es una encuestadora que da los mismos resultados muy similares a las otras etcétera yo espero que él no esté buscando judicializar y seguir avanzando en una ruta jurídica que ponga pues en entredicho no sólo este proceso sino lo que sigue el próximo proceso electoral la definición de candidaturas etcétera la comisión está revisando el caso tocará ver qué tan sustentadas están también algunos los de sus dichos en lo que a mí me tocó ver en su momento en estas mesas que abrimos durante el levantamiento de la encuesta pues había muchos dichos pero pocos hechos pocas pruebas no había digamos una manera de sustentar una serie de señalamientos no menores que parecían delicados y graves pero que no tenían pruebas digamos para ni para desestimar digamos pero tampoco para para tomar una decisión digamos nosotros no somos autoridad de autoridad de ningún tipo que pueda juzgar algún dicho sin pruebas la comisión de honestidad y justicia tendrá que revisar todo o está revisando todo lo que lo que se ha planteado y sobre eso pues vamos a ver qué pasa con la comisión y qué dice pero bueno yo espero que pues marcelo vea que estamos en un momento de de mucha definición política y estamos frente al final del sexenio del presidente López Obrador estamos por la continuidad de un proyecto que no ha dejado de estar sometido pues al al golpeteo de ciertos poderes fácticos que perder al principal dirigente político de nuestro movimiento implica mucha capacidad de articulación de unidad de cierre de filas y me parece lo digo a título personal pues un despropósito colocarte en una posición de desacreditar un proceso que ya terminó que ya avanzó que sigue su rojo cuando en este momento lo que tendríamos que estar haciendo quienes creemos en un proyecto de transformación y sin perder la capacidad crítica pues es construir las mejores condiciones para que en el 24 siga la transformación para tenerla para tener la mayoría calificada para pues para llegar con la fuerza que necesitamos para continuar con un proyecto de escalado que ha iniciado López Obrador no pero bueno pues vamos a ver qué define la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y vamos a ver también qué pasos da Marcelo Obrador reiterando que pues en Morena tiene un espacio que pues ya hay nuevas tareas nuevas etapas y sin duda me parece que podría caber en varias de estas nuevas dinámicas que estamos por por definir rumbo a la organización del 24. pues sí y vaya que ha hecho declaraciones duras también contra Morena en ese sentido pero me gustaría Citrali pasar también a un escenario que que viene y que ha estado hablando también y señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador que es el famoso plan C tremendo desafío para ser honesto esta elección interna de Morena donde finalmente se dirigió la gente apoyó más a Claudia Sheinbaum es la primera que me toca ver que hay una transparencia total en las encuestas cómo van a ser para este siguiente paso porque es un es un tiempo político muy importante si se piensa en las reformas en este proyecto de nación que han estado elaborando en un partido Morena invitando a muchas organizaciones el proyecto de nación 24 2030 2024 2030 pues el desafío de de tener un plan C que tengan en la cámara de diputados y senadoras que les permita hacer reformas constitucionales pero hay otro sector que dice si plan C pero no es para que nos pongan a cualquier candidato se impongan candidatos y candidatos indeseables que ha pasado en otros momentos como van a como como están pensando hay va a haber alguna acción distinta de cómo ha sido antes a la hora de designar los candidatos los candidatos y la transparencia de las encuestas citlali si mira yo creo que son varias cosas necesitamos seguir con un movimiento movilizado es decir que se siga discutiendo lo que se ha planteado del proyecto de 24 2030 que se siga discutiendo la necesidad del plan C de una mayoría legislativa que se siga hablando de los logros de la transformación porque también es real que hay muchísimos logros que pues no hemos sido capaces de comunicar de la mejor manera cosas que pues incluso la propia militancia a veces no sabe que se están haciendo porque el gobierno tiene tantas aristas tantos lados que pues a veces nos enteramos más de lo que se plantea en la mañanera pero hay cantidad yo diría cientos de cosas que a la vez se están haciendo por todo el gobierno y bueno mantenernos movilizados en la información en la conciencia en la discusión en la politización es importante luego lo otro es plantear una coalición seria es decir la ciudadanía tiene que saber que no vamos a lograr una mayoría calificada solo con Morena por eso es muy importante la coalición con el PT y con el Verde y tener una coalición muy clara donde el objetivo principal no sea el beneficio para uno u otro partido sino el objetivo principal sea generar las mejores condiciones para tener el mayor número de diputados y diputadas posibles y también de senadores y senadoras y la otra que tú dices pues es la definición de candidatos y candidatas no quiero pues traer temas del pasado pero recordar yo lo he compartido en varias ocasiones creo que en el veintiuno se procesaron algunas cosas de manera equivocada en una comisión de elecciones donde a veces no se discutía mucho donde pues yo a veces terminaba haciendo un voto contra cuatro yo estoy totalmente convencida que la mayoría del pueblo de México acompaña la transformación pero no a ciegas es decir si hay malos candidatos o candidatas no por más que sepan lo que está en juego pues vamos a a mermar nuestra posibilidad de intención de voto entonces mientras mejores candidatas y candidatos tengamos eh y eso pasa porque nos guste o no digamos el el método de la estatutario es o consenso o la encuesta y cada vez es más difícil lograr consensos porque pues todo mundo ahora quiere ser candidato o candidato de Morena porque reditúa porque por lo que sea no o por buenas intenciones o por oportunismo entonces cada vez es más difícil lograr un consenso tendrá que ser una encuesta y creo que el problema de la encuesta eh para algunos sectores militantes de base de Morena es que nos quedamos en el Morena donde era suficiente ser militante de base eso lo he dicho muchos compañeros de la militancia y de la base necesitamos construir y fortalecer liderazgo no es suficiente con ser fundadores con ser buenas personas porque nos guste o no uno de los métodos es la encuesta y si no ganamos la encuesta por más que seamos quizás con mejor calidad moral etcétera pues mientras no cambie el método habrá que posicionarnos y construir fuerza liderazgo para ganar una encuesta pero además de eso me parece que es muy importante que en la comisión de elecciones se pongan ciertos filtros que no se permita que todo el que se registre pueda participar en una encuesta porque yo siempre lo he dicho además de esto de que necesitamos seguir fortaleciendo liderazgos del movimiento la realidad también es que el problema no son las encuestas es a quién tú permites que participe en una encuesta porque si tú permites por poner un absurdo que participe Salinas de Gortari pues seguramente le va a ganar a cualquier otro liderazgo medio porque eso es más conocido pero no necesariamente es un perfil que necesitamos en el movimiento entonces está pendiente también la discusión y yo creo que en estos días podrá darse de si cambiamos la comisión de elecciones de tal manera que tengamos compañeros y compañeras que entiendan lo que significa pues el procesamiento de la definición de candidaturas yo creo que así va a ser veo una condición distinta también en el 21 teníamos el tiempo encima creo que ahorita estamos en condiciones de mejorar la toma de decisiones de fortalecer la organización pues lo tengo que decir ha llegado Claudia a la conducción del movimiento y Claudia no pierde ni un minuto no se trae un ritmo pues similar al del presidente trae claridad de lo que está en juego y me parece que eso nos va a meter a una dinámica de mucha movilización en el partido de mucha toma de decisiones sin intereses de por medio sino con objetivos muy puntuales a favor del proyecto de la transformación y yo soy optimista en ese sentido es decir estamos prontos a sacar la convocatoria para definir las coordinaciones estatales en los nueve estados donde habrá gubernatura estamos ya a nada también de iniciar las mesas con el pt y con el partido verde para empezar a explorar cómo tener la mejor coalición posible para ganar el mayor número de distintos la doctora inicia este fin de semana una una gira donde no sólo llamará a la movilización a la organización sino también abriremos el movimiento es decir a todas las personas por supuesto con principios e ideales que quieran sumarse a la continuidad de la transformación que vengan de otros partidos o de otras expresiones de organizaciones políticas etcétera para ir sumando un poco similar a lo que hizo el presidente en el dos mil dieciocho de abrir no el partido en sí mismo no afiliarse de abrir la ruta rumbo a la presidencia de los dos mil dieciscuatro en este caso pues con el mayor número de apoyos sociales o de respaldo de organizaciones y actores políticos y me parece que con todo esto que tenemos en puerta más la profundización de la discusión del proyecto dos mil veinticuatro y que ya un primer saque digamos de la comisión especial más la difusión de los logros más cuidar muy bien los candidatos candidatos creo que estamos en las mejores condiciones para para llegar al dos mil cuatro con la fuerza que necesitamos por eso decía hace ratito mientras tenemos todo esto creo que marzo lebrard se equivoca en clavarse ahorita en una en una discusión de un proceso que ya acabó cuando hay pues encima toda una ruta pues organizativa política y de definiciones rumbo a la continuidad nada más y nada menos de un proyecto político de de carne muchas gracias y clali pues se ha acabado el tiempo pero yo quisiera expresarte mi voy a salirme del tema completamente citlali pero yo quiero expresarte mi enojo mi molestia mi furia estoy indignada por lo que decidió ayer el tribunal electoral federal en torno a salinas pliego si tú nos quisieras hacer algún comentario sobre esta decisión y vemos que pues varios diarios hoy titulan vence salinas pliego cuál sería tu valoración que nos pudieras hacer sobre esto citlali sé que me estoy saliendo del del tema pero realmente a nosotros nos enoja muchísimo esta esta decisión y nos indigna pues mira uno este país necesita todavía muchísimos cambios en su sistema de justicia en todos los niveles en todos los ámbitos porque pues a mí no me queda la menor duda de que pesaron intereses de presión económicos de salinas pliego salinas pliego presionó a los magistrados y eso lo digo con toda la responsabilidad es muy triste que en este país haya justicia distinta a quienes tienen dinero por encima de cualquier otra persona es muy lamentable el precedente que genera el tribunal que prácticamente se dice incompetente para pues sancionar una serie de expresiones de un particular que la ley si establece que pueden ser sancionados por violencia política de género particulares y entes públicos porque la violencia política de género la ejerce cualquier persona que busque inhibir la participación política de una mujer yo siempre lo he dicho yo creo tener la fortaleza emocional psicológica para recibir los ataques que he recibido de su parte y los efectos que genera en otras redes sociales y con otros usuarios y seguir haciendo actividad política pero si yo fuera un poco más débil habría ya cerrado mis redes sociales le habría bajado el perfil y claro que eso es violencia política de género porque por lo que está cuestionando de mí es mi peso mi talla mi expresión corporal y en ese sentido pues intenta sistemáticamente hacerme sentir mal o lastimarme hablando de mi peso y de mi talla y por supuesto yo abro mi cuenta bueno ahora de x y cada que abro x por el algoritmo no lo sé solo lo primero que me sale es un tuit de salinas pliego y si hiciéramos un análisis yo creo que de diez tuits que pone seis por lo menos son este dirigidos con alguna expresión gordofóbica hacia mí etcétera entonces es muy lamentable porque insisto yo lo dije desde el primer momento presenté esta quejas no por mí o sea creo que cada vez habrá más mujeres haciendo política y es muy lamentable que se metan con nuestra apariencia y no con nuestro quehacer político y yo voy a seguir haciendo política y no me importa y voy a seguir utilizando mis redes sociales y voy a seguir diciendo que salinas pliego es una una persona que ha hecho su riqueza a través de tráfico de influencias y voy a seguir señalando que debe impuestos a la hacienda y no voy a dejar de hacer política pero si es muy triste que este tipo de cosas pudiera inhibir la participación de otras personas a mí la gente en la calle me dice que no me deje hay gente que me ha dicho si con usted se meten así imagínase una que voy a hacer política si este nos pueden hacer lo mismo entonces es muy grave que los magistrados respondan a intereses personales de presión económicos es muy grave que un tipo sienta que puede hacer lo que sea solo por su dinero y además su dinero mal ha habido pero bueno yo creo que es parte nos da la razón en que hay que seguir impulsando el plan c urge una reforma al poder judicial urge urge modificar la manera en la que se intenta acceder a la justicia en un país donde los jueces los magistrados en su gran mayoría son corruptos responden a intereses de otro tipo y pues urge seguir denunciando las expresiones de odio en el fascismo que vemos en personas como salines pliego que es una oligarca que la verdad es que es tan pobre que lo único que tiene o que cree tener es dinero entonces pues sí a mí también me me indigna insisto querida violeta no por mí sino por lo que significa para otras mujeres en un país donde cada día estamos más mujeres haciendo política y además mujeres de todo tipo pues no ya no sólo es un sector o una élite haciendo política somos mujeres que venimos de abajo que venimos del barrio del pueblo que somos que somos flacas gordas altas chaparras no entonces pues ni modo tendrán que acostumbrarse nosotros vamos a seguir señalando este tipo de injusticias en toda en toda su expresión pues si tal y hernández nada más reconfirmas lo que comentamos acá en en rompeviento en momentum cuando hablamos precisamente sobre estos ataques pues enfermos ya de de Ricardo Salinas pliego una una mujer con una templanza pues tremenda y hace un rato que nos hacías la exposición de lo que está sucediendo en morena dice lulú hernández garnica citral y hernández muy clara en sus comentarios que siga siendo la secretaria del partido morena y esas eso es lo que uno pues agradece admira y respeta del trabajo que has estado haciendo citral y pues remando a veces contracorriente a veces en circunstancias pues dentro del partido fuera del partido y acá pues no es solamente un particular es el dueño de la segunda televisora más importante del país no es solamente eso es un empresario que tiene también empresas mineras y que no paga impuestos los evade todo lo que puede en fin hay mucho que abordar sobre ese tema por lo pronto pues te mandamos un fraterno abrazo citral y hernández gracias por la explicación que nos has dado y permíteme nada más para cerrar hacer una una pregunta que tampoco tiene que ver con lo que estamos hablando pero si tiene que ver con con morena en la última intervención que tuve en la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrador más allá de que se calentaron ahí los ánimos y demás ahí está el caso de tlapa guerrero sobre un personaje ahí siniestro que es marco antonio garcía morales que es el autor intelectual del asesinato del defensor arnulfo serón soriano comentaba yo al presidente dos elementos sobre él uno que pues estaba soltando muchísimo dinero y prácticamente el juicio que había en su contra pues lo iban a lo iban a exonerar si no se hacía algo finalmente pues lo exoneró lo exoneraron ya quedó quedó libre de ese cargo hay una impugnación todavía por parte de la esposa de del señor arnulfo pero también el otro elemento que nos decía la gente de tlapa es que tenía el control del partido morena en tlapa que eso sucede mucho uno sabe que a niveles municipales pues siempre hay corrientes o personajes que toman el control de de los partidos eso pasa en todos los partidos y en toda la república mexicana no sé si ustedes dieron un seguimiento a este caso citrali bueno yo lo conocí justamente a raíz de que tú lo planteas en la mañanera igual si me puedes pasar algunos datos ya en corto para tenerlo presente mira yo creo que morena es un partido con 10 años de existencia con como ha dicho el presidente le salió carnita el hueso y todo el mundo quiere morderle ahora y creo que tenemos nosotros que ser muy estrictos en que no importa si fueron compañeros de hace tiempo si es gente recién llegada lo que sea si hay gente que está lejos de los principios ideales de nuestro partido si hay gente que además está cerca en la criminalidad más que de cualquier otro tipo de que hacer pues legítimo y legal pues me parece que morena tiene que ser muy firme con esto es difícil a veces porque pues no tenemos los elementos suficientes para emitir un juicio lo más cercano a un juicio justo pero también es muy fácil cuando hay una serie de pruebas en otros casos entonces yo no tenía conocimiento de este caso hasta que lo planteaste en la mañanera pero por supuesto si me me pasas algunos datos pues es un tema que lo ponemos en alerta para pues para las próximas definiciones y para también saber cuál es el estatus de este personaje siguiendo en Tlapa Guerrero ¿no? Es complicado porque también la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a veces expulsa gente del partido y el tribunal no lo regresa entonces hemos tenido y tenemos en nuestras filas algunos personajes que ya hemos declarado que no nos queremos en el partido y el tribunal electoral les permite estar validando nombre de sus derechos políticos entonces eso es un reto pero pues depende que nosotros seamos estrictos y aunque el tribunal defina que algunas personas se queden pues no darles no permitirles ningún cargo ni representación popular ni de incidencia en el partido e irlos aislando para que se alejen de nuestro movimiento entonces bueno pues sí yo lo abrazo como un tema de alerta para tenerlo presente en las próximas definiciones y en lo que también tengamos que actuar en consecuencia muchas gracias 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 y tal y hernández te mandamos un fuerte y fraterno abrazo muchísimas gracias un gusto saludarles seguimos en contacto gracias muy fuerte muy fuerte gracias por todo gracias de verdad gracias pues violeta un un acierto que hayas tocado el tema este porque si vaya indignación que genera pues que el tribunal electoral falle en ese sentido y que exonere a un personaje que es verdaderamente demencial la manera de en como ha estado atacando a citralli que se mantiene y se mantiene en la misma tónica hasta hasta se burla se leía comentarios se burló del tribunal electoral se burló del instituto nacional electoral de hace lo que quiere y pareciera que es un un personaje que no se le puede tocar de ninguna manera si ernesto y decíamos hace unas semanas de dónde viene también el origen de esta fuerte fuerte agresión por parte de este empresario el tercer hombre más rico de este país bueno pues de pedirse de pedirle que pague sus impuestos ernesto no o sea está violando aquí una situación una pues la obligación que tenemos todos los ciudadanos de pagar impuestos él está violentando esto y bueno pues vienen estas agresiones a partir de esta demanda que se le hace y bueno también vemos aquí con esto que nos comenta citlalli estos dos temas que me parecen fundamentales uno la decisión del tribunal electoral en torno el perdón del tribunal federal en torno a su caso de que le da el poder a salinas pliego y le da pues lo fortalece no o sea este y dos esto que te decía este último tema que muchas veces la comisión de honor y justicia de morena dice estos candidatos no van y el tribunal electoral lo regresa eso entonces tendemos que ver pues al poder judicial como un poder inmenso que está teniendo pues un papel protagónico ahora y que está jugando un contrapoder pero no en un sentido positivo ernesto sino en un sentido pues muy negativo así es así es violeta pues vaya es un tema que le tenemos que dar seguimiento le tenemos que dar seguimiento porque este hombre bueno verdaderamente es un descaro total ya veremos también porque cuando hablamos de no pagar impuestos en el caso de salinas pliego no le estamos hablando de mil o diez mil pesos o un millón de pesos ni cinco millones de pesos no son cantidades verdaderamente escandalosas violeta y bueno vamos a ver qué sucede ahí también con la secretaría de hacienda crédito público con el sat vamos a ver qué intervención tienen si hay algo más enérgico porque no son cifras menores violeta si si no no son cifras menores no cuando hablamos pues de este tema del robo del despojo y de la corrupción en este país pues bueno tenemos que pensar en estos empresarios que han hecho su fortuna pues por no pagar impuestos por el despojo de los bienes comunes de la nación o entre ellos tú decías los minerales y otros no y pues por este vínculo que también tienen con el poder judicial ernesto así es que pues no hay que dejarlo de decir y pues un abrazo otra vez muy fuerte a citlali que enoja mucho mucho esta decisión que tiene el tribunal electoral ernesto no 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 Gracias por ver el video.